Yo vengo desde niña pasando el proceso. Yo me recuerdo que a mis 12 años, a mí me violaron ocho hombres, los guaricanos. Cuando estos ocho hombres me violaron en los guaricanos, yo quedé traumada, Cindy, yo quedé loca. Yo con 12 años, ya yo estaba así, Cindy, como un correcamino que no tenía paradero. Y mi familia, la gente no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y yo me recuerdo que los guaricanos, yo duré un tiempo y caí en una depresión que me estaba muriendo, Cindy. Y cuando caí en esa depresión que me estaba muriendo, yo no sabía qué era la solución para mí. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. El diablo me dijo, córtate, mátate. En ese momento yo agarré una gilet, tengo marca. Y comencé a cortarme, Cindy. Y ya yo estaba que caí en una depresión que cualquier cosita me hacía con una gilet. Mi alma adora Dios. Y yo me recuerdo, Cindy, que a mis 12 años de edad, cuando iba para los 13, el diablo me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, tú te vas a comprar un puñal, mi alma adora a Dios. Y con ese puñal tú te vas a matar a todos los hombres. Te vas a ir con ellos para la cabaña. Y en la cabaña tú los vas a matar. Porque los hombres no tienen misericordia. Me fui para la punta de Villa Mella a vivir. Allá fue que me desarrollé más en la prostitución. Yo tenía un vacío tan grande y allá yo comencé a coger hombres en toda la esquina, Cindy. Ahí fue que comenzó el proceso de la prostitución, Cindy. Y yo recuerdo que cogí para Alice. Yo veo que la amiga mía me ve en una esquina llorando. Y cuando ella me ve llorando me dice, Ángela, ¿qué tú tienes? Yo le digo, manita, me siento mal. Tengo un vacío, me siento mal. Mira cómo estoy. Fue que me violaron. Ella me dijo, yo tengo la solución para ti. Yo dije, tú tienes la solución para mí, pues dámela. Me dijo, tú tienes algo. Le dije, sí, tengo 100 pesos. Me dijo, dame esos 100 pesos. Se fue para el punto, Cindy. Cuando se fue para el punto, compró marihuana. Compró feeling. La gente sabe, pero no de los feeling eso, no. Sino de uno, de chocolate. La gente va a saber lo que estoy hablando. Y esta muchacha agarró una gilet y comenzó a cortar. Le sacó los de adentro. Y hizo tres bates de marihuana. Cuando ella aceptó tres bates de marihuana, Cindy. Ella me da un bate y medio y se fuma y uno y medio. Y yo comienzo, fuma y fuma. Cuando yo veo Cindy, esto como que me hace sentir bien. Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera especial. Estamos aquí como siempre en tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Donde siempre te traemos gente poderosa en Dios. Personas que cargan con una palabra tremenda. Que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y para tu ministerio. Te habla tu hermana, Cindy Jaques, evangelista. Y hoy me acompaña una mujer de Dios. Una joven que tiene una palabra de poder, hermano. Así que yo te invito a que si entraste a este video, no salgas porque sé que Dios te va a hablar. Si entraste aquí, mantente aquí. Porque hay algo especial que Dios tiene preparado para ti en este día. Amén. Así que yo voy a estar dejando que ella se presente y que ella empiece a exponer la palabra que ella trae de parte del Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa, de una manera especial, gloria al Señor. Para mí más que un privilegio, gloria a Jesús, es poder estar aquí trayendo una palabra de vida, gloria al Señor. Una palabra de fe y una palabra de fortaleza, bendita es el nombre del Señor. Respondo al nombre de Ángela Michelle de Aibar. Estamos casadas por la misericordia del Señor. Yo me congrejo en la iglesia publicando Libertad a los Cautivos, mi pastora Aguila Morillo. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 4. Bendita es el nombre del Señor. Como son palabras del Eterno, se van a leer bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella. Intruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra que se ha leído. Gracias porque tu palabra son vida, nuestra vida, Dios mío. Padre, ayúdanos a vivir tu palabra, Dios de gloria. Ayúdanos a andar conforme a tu palabra. Ayúdanos a caminar, Dios mío, con tu palabra. Padre, yo te presento, Dios mío, la vida, los corazones, Dios de gloria. Padre, que van a ser infastados, Dios mío, con unas palabras proféticas en esta hora, Dios de gloria. Yo te pido que tú ven infastando vida, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. El tema que yo traigo para este mensaje, gloria al Señor, te están buscando a carta blanca. Bendito es el nombre del Señor. Mientras yo iba al monte, gloria al Señor, yo decía, Dios mío, cuál es el tema que voy a impartir. El Señor me decía, te están buscando a carta blanca. Y yo decía, ¿de dónde hablo? Él me decía, predica de Juan el Bautista. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, mi armador a Dios. Quiero desglosar un poco este tema. Te están buscando a carta blanca. Todos sabemos, gloria a Dios, que el hablar, gloria a Dios, de te están buscando a carta blanca. El hablar literalmente, gloria a Dios, cuando están buscando a una persona a carta blanca. Gloria a Dios, tenemos la justicia, gloria a Dios. Son los policías, bendito es el nombre del Señor. Aquí sabemos que tenemos un rango en el mundo de las policías. Hay cabos, hay rasos, gloria a Dios, hay sargentos. Esto se mueve, gloria a Dios, por un rango. Bendito es el nombre del Señor. Pero yo digo que los policías no te van a buscar por buscarte. Cuando los policías están buscando a alguien es porque ha causado algo. Mi alma, bendito es el nombre del Señor. Los policías andan buscando a alguien a carta blanca porque este alguien, gloria a Dios, ha hecho un robo demasiado grande. Bendito es el nombre del Señor. O quizá está vendiendo droga, gloria a Dios. O quizá ha matado, ha hecho algo, gloria a Dios. Pero es que los policías no se van a mover por moverse. Cuando los policías están buscando a alguien a carta blanca es porque ese alguien ha dado zozobra. Ay Dios mío, pero yo quiero meterme al mundo espiritual. Tú sabes por qué los demonios te están buscando a carta blanca. Tú sabes por qué el diablo te está buscando a carta blanca. Porque es que tu cargo es una palabra del cielo. Es que Dios dijo que tú eres profeta. Porque Dios dijo que tú eres pastora. Porque Dios dijo que tú eres misionera. Yo siento a Dios sin de aquí. Mi alma adora a Dios. Por eso es que los demonios te están buscando a carta blanca. Es que el diablo no quiere saber de ti. Los demonios no quieren saber de tu llamado. Mi alma adora a Dios. Yo siento candela. Yo siento ángel en este local. Yo siento la gloria. Es que yo siento que Dios está hablando con alguien. Ay Dios mío, te has preguntado por qué tanta guerra en estos próximos días. En estas semanas, ¿qué es lo que está pasando? Es que te están buscando a carta blanca. Porque es que tú alabanzas, Dios mío. Y rompes cadena en el mundo espiritual. Es que tu adoración, mujer de Dios. Pudrelochugo. Ay Dios mío. Es que el diablo le teme a una mujer que clama. Es que el diablo le teme a un hombre que... Ay Dios mío, Cindy. Yo siento que Dios está aquí. Es que yo siento la brisa de mi padre. Es que hay alguien que lo están buscando a carta blanca. Y ese alguien que están buscando a carta blanca. Se está preguntando, pero ¿por qué la guerra? Pero ¿qué es lo que está pasando? Mi alma adora a Dios. Es que los demonios saben que esto es una amenaza en el mundo de los espíritus. Pero hay algo. Que es que los demonios no están buscando a todo el mundo. Los demonios están buscando un hombre de identidad. Ay Dios mío, los demonios están buscando una mujer de identidad. Mi alma adora a Dios. Muéstrame tu cédula en el mundo espiritual. Muéstrame tu identidad. Mi alma adora a Dios. Ay, ay, ay. Si los demonios te están haciendo la guerra es porque tiene identidad. Si los demonios te están persiguiendo, mujer de Dios. Hombre de Dios. Porque tú portas una palabra. Es porque tú eres reconocida en el mundo de la tiniebla. Porque hay algo, Cindy. Y es que esta gente, la policía, no se van a mover a buscar a un agente solamente porque esté sentada. Ay Dios mío. Esa gente es que la policía va a buscar, gloria a Dios, a Carta Blanca para meterlo a preso. Hay un problema aquí. Dios mío, Dios me está bajando un rema. Que a veces los policías cuando buscan a alguien a Carta Blanca es para darle para abajo, Cindy. Es para matarlo. Yo siento a Dios. El diablo te está buscando. Es para matarte. Es para darte para abajo. Pero yo vengo a decirle a alguien. El propósito no muere. La palabra no muere. La promesa. Dios mío, yo siento a Dios. La promesa no muere. Ay Dios mío. Yo vengo a hablar con una mujer aquí. Que digo, siento que voy a morir en medio del proceso. Siento que voy a morir. Ay Dios mío, en medio de la persecución. Es necesario el proceso. Ay Dios mío. Es necesario que los demonios te estén buscando a Carta Blanca. ¿Cómo así? Que es necesario que los demonios me estén buscando a Carta Blanca. Porque te está dando una señal de que está causando un estruendo en el mundo espiritual. Te está dando una señal de que tus oraciones no están saliendo vacías. Están saliendo con esencia. Ay Dios mío. Es que los demonios no andan persiguiendo cristianos huachi huachi. Y los demonios andan persiguiendo a cristianos que buscan a Dios. Cristianos que mantienen su integridad. Cristianos que achunan. Cristianos que oran. Ay Dios mío. Dime cuál es el grado. Ay, ay, ay. De tu proceso. Y te diré el grado de tu bendición. Dime cuál es. Yo siento a Dios, Cindy. Ay Dios mío. Dime cuál es el grado. Ay Dios mío. De lo que está pasando. De las persecuciones que está habiendo. Y te diré el grado de victoria. Wow, Dios mío. Porque aquí hubieron gente en la Biblia que pasaron procesos terribles. Y entendían de que el proceso no lo podían detener, Cindy. Wow, gloria a Dios. Yo necesito que alguien aquí entienda que el proceso no puede detenerte. Porque tú eres una mujer indetenible. Tú eres un hombre indetenible. Que aún está habiendo la prueba y no te detiene. Está habiendo la frente y no te detiene. Hay una mujer. Mi alma adora a Dios. Le va a shamba. Ay Dios mío. Que ha dicho Dios mío. Pero es que estoy pasando de todo y no puedo detenerme. Es que la gente que caiga en propósito no se detiene. En medio de la guerra. Hay gente que tiene que pisotear a la guerra, Cindy. Hay gente que tiene que darle una pata al proceso. Y decirle el proceso te quita. O te voy a pasar por arriba. Yo siento a Dios, Cindy, terrible aquí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? En una ocasión, Dios llama a Jeremia. Jeremia es un niño. Jeremia viene con una justificación, Cindy. ¿Cuál es la justificación de Jeremia? Yo no sé hablar. Wow. No, no, no. ¿Y por qué los demonios estaban persiguiendo a Jeremia? Si él no sabía hablar. Fue porque Jeremia vino con una malca. Dios le dijo, desde antes que te formase, Jeremia. En el vientre de tu madre yo te conocí. Yo te santifiqué. Yo te di por profeta de las naciones. Ay, Dios mío. Quizá tú dices, no estoy saliendo en afiches. No ando predicando mucho. Estoy en el monte. Y siento guerra, persecución. Que es lo que está pasando. Que la tiniebla se levantó en mi contra. Es que tú cargas una palabra. Wow, gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con Jeremia. Así es. Que desde antes del fluir el diablo lo estaba atacando. Porque es un ataque. Porque él podía. Porque él vino con una palabra negativa. No puedo. Le busé. Hay gente sin que están soltando palabras negativas. Y ellos están diciendo, yo no puedo. Le busé. Yo siento que no voy a llegar. Yo siento que no voy a poder caminar. Ay, Dios mío. Es que el enemigo te va a atacar por tu llamado. Es que el enemigo te va a atacar por lo que tú tienes de parte de Dios. Dios le dijo a Jeremia. No digas que tú eres un niño. No digas que tú sabes hablar. Que a donde quieras que te mande irás. Wow, gloria. No es de que una. Que a donde quieras que yo te mande. Que vas a ir a dar la palabra de parte de Dios. Porque cuando Dios te llama con una asignación. Lo primero que pasa es que el mundo de la tiniebla se revolte en tus contras. Wow, gloria. Por eso es. Y que no te calles raro, gloria a Dios. Cuando tú vienes a predicar que hay una guerra en tu casa. O antes de salir. Hay en el camino. Hay mi armadora. Hay mujeres sindicatas peinando. Cuando se sienten en la guerra. Cuando van por una actividad. Muchas veces la ropa se les llega de hormiga. Ay, Dios mío. Es porque hay algo en el mundo espiritual. Es que los demonios se revoltearon. Porque los demonios saben que donde tú vas a ir. Tú vas con una identidad. Tú vas con una palabra profética. Ay, Dios mío. Que las tinieblas van a tener que correr. Que los demonios van a tener que. Dios mío. Oh, gloria. Yo siento que esto está cogiendo candela. Dios mío. Dios mío, padre. Ni una mausa. A candy ni mausa. Dios mío. Es que yo siento que Dios está hablando con alguien, Cindy. Hay alguien que después que ve este video va a decir. Yo no me voy a detener. Hay alguien que va a decir. La guerra no me va a detener. Ay, Dios mío. Es que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Es que Dios está buscando gente violenta. Amén. Así es. ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay una generación que Dios va a levantar a Cindy. Oh, gloria a Dios. Una generación que va a predicar. Una generación que va a profetizar. Hay una mujer que Dios le dice. Tú sabes por qué el diablo te está tirando por tus hijos. Lo que pasa es que tus hijos son profetas. Tus hijos son evangelistas. Yo siento a Dios que está hablando con una madre. Una madre que dice estoy desesperada. Estoy orando por mi hija que está en la prostitución. Mi hijo que está en la droga. Y siento que Dios no va a hacer nada a mi favor. Yo vengo a aumentar la fe de alguien. Yo vengo a decirte prepárate. Es que tu milagro viene de camino. Aleluya. Lo que pasa es que el Señor me decía en una ocasión, Ángela. El proceso cuando llega a tu vida, abrázalo. Así es. Porque muchas veces yo me veía en proceso. Y yo lloraba. Y decía, pero ¿y por qué a mí, Señor? Wow. Esa es la palabra de todo el creyente. Así es. Pero ¿y por qué a mí? Wow. Es que Dios no te va a meter en la guerra si tú no estás capacitado. Es que Dios no te va a meter en un proceso si Él sabe que tú no estás apto para aguantar el proceso. Hay procesos que Dios te va a meter y tú estás capacitado para aguantarlo. Así que deja de estar diciendo me voy para el mundo porque yo no aguanto esto. Yo siento que esto no es para mí. Escucha así. Wow, Dios mío. Yo pasé un proceso donde cuando llovía, mi esposo tenía que coger este raspo de lo que hallaba ropa y comencé a engancharle en el palo en una casita así. Y comencé a engancharle y yo me levantaba así con los ojos porque el agua me caía. Lebo Shemna. Y yo lo veía de madrugada como él se levantaba y comenzaba a poner trapos arriba del zinc para que el agua no nos caiga. Leos Juan Amos. Y yo comenzaba a cuestionar a Dios. Y yo le decía ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tú me metes en esto? Y el Señor me decía cállate la boca. Ay Dios mío, pásame el proceso conciente. Es que te estoy capacitando. Es que yo vengo a decirle a alguien, es necesario el proceso. Es necesario el escasez. Lebo. Entonces llegó un tiempo, Cindy, que yo iba todo lo oculto con unos zapatos rotos y con un hoyo en el medio. Ay Dios mío, no era de maldad que yo lo hacía, pero yo me jincaba para que todo el mundo me vea los zapatos. A su nombre, Gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque uno tiene que adorar a Dios con lo que uno tenga. Así es. Uno tiene que adorar a Dios con lo poquito. Por eso él dice en su palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Cómo Dios te va a elevar? ¿Cómo Dios te va a poner lo mucho si tú no quieres pasar el proceso? Wow. ¿Cómo Dios te va a poner lo mucho? Lebo. ¿Qué? Dale mal. Yo siento a Dios. ¿Cómo Dios te va a poner lo mucho si en la casita de zinc que él te llevó para procesarte? Sí. Tú no quieres pasar el proceso. Así es. Cuando Dios me llevó a una casita de zinc en Baní, yo me fui corriendo como tres veces para la capital, Cindy. Wow. Y cuando me fui tres veces corriendo como Jona para la capital, yo volvía y me devolvía para Nínive. Shhh. Manama, kumana, mazama. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué que tantas veces tengo que correr para la capital? Para poder sentirme bien. Y siempre tú me devuelves para Baní. Lo que pasa es que en el lugar donde Dios te va a procesar, en el mismo lugar donde te va a bendecir. Por eso tú no te puedes mover. Yo siento a Dios que tú estás cullendo candela. Es que tú no te puedes mover de ese lugar. Ay, Dios mío, porque en el mismo lugar que el diablo te la hizo, en el mismo lugar de la persecución, en el mismo lugar donde Dios te va a entregar. Wow. Dios mío, padre. El Señor me hablaba de entregar. Ay, Dios mío. Hay alguien que Dios le va a entregar. Y kushimana. Hay alguien que Dios le va a entregar. Wow. ¿Por qué que hay gente, Cindy, que están siendo fuertemente procesados? Cuando yo me casé con mi esposo, había personas que decían que ese matrimonio no era de Dios. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Por el proceso que estábamos pasando. Wow. Porque hay gente que no van a entender el por qué tú te casaste con un hombre de Dios y Dios te está procesando. ¿Tú sabes que Dios me dio a entender a mí, Cindy? Que había una área en mí que él tenía que matar. Wow. Y esto no se trataba de mi matrimonio. ¡Le muse! Esto no se trata de tu matrimonio. Esto se trata, mujer, de hombre de Dios. Que hay una área en ti que Dios tiene que matar. Dios tiene que desbaratarte. ¡Le muse! Y volverte a hacer de nuevo. Y después que Dios te desbarate, entonces tú me la entregas. ¡Oh, gloria a Dios! Después que Dios te rompa, tú me la entregas. Sí es. Pero no te desesperes. Porque mira, este hombre, Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Dice la Biblia que los padres de Juan el Bautista eran Elizabeth y era Zacarías. Eran unas personas que eran con una edad avanzada. Eran mayores. Bendito es el nombre del Señor. Pero yo me pongo a meditar que esta mujer, bendito es el nombre del Señor, llamada Elizabeth, con esta edad avanzada, ella nunca menguó. Ella siempre esperó en Dios. Ella tuvo fe, Cindy. Así es. Hay personas, Cindy, que tienen un mes, dos meses, llega un año, no ven nada y comienzan a dudar. Pero y creo que está pasando, porque es que Dios conoce el tiempo, gloria a Dios, y está en el tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Dios no te va a dar algo que tú sabes que cuando Él te dé, tú te vas a perder. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Hay procesos que tienen un equitiempo, gloria a Dios, de caducación. Sí. Otros tienen un equitiempo de larga. Bendito es el nombre del Señor. Hay procesos que pueden durar tres días. Sí. Hay procesos que pueden durar un día. Pero hay procesos que pueden durar años. Wow. Y tú vas a decir, pero ¿dónde está Dios en mi proceso que no lo ves? Y tú crees como que Dios, en mi alma adora a Dios, ten jaina y tú aquí. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios está ahí, mimito, al ladito tuyo. Y Dios te está acariciando el pelo. Y te está diciendo, mija, tranquila, que vas a salir del desierto. Ay, Dios mío, mi hijo, tranquilo, que vas a ver la gloria. Ay, 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 hay alguien que está orando por un empleo ahí. Y Dios te dice, te entrego el empleo. No te vas a morir en el desierto. Yo siento gloria aquí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Elizabeth duró un tiempo. Clama y clama por su milagro. Ay, Dios mío. ¿Y cuándo es que va a venir Juan? Y su cumán ganado. Pero tú sabes que lo que pasa es que ya en el cielo había una fecha escrita, Cindy. Wow. Ay, Dios mío. Es que en el cielo hay una fecha determinada. Sangre. Cuando llegue esa fecha, entonces Dios te entrega. Ay, Dios mío, Cindy. Ay, 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 Dios mío. Hay gente que dice, pero ven acá. Yo me lo decía. Yo tengo que ver a todo el mundo bien y yo mal. Ay, Dios mío. Y yo me encerraba en mi habitación. Y yo decía, padre, yo tengo que ver a todo el mundo bendecido. Y yo verme más que lo que está pasando. Y el Señor me decía, ángel, es necesario. Es necesario que pase este proceso. Es necesario. Wow, gloria a Dios. Yo decía, wow, Dios mío, Cindy. Yo con un ministerio tan fuerte. Wow. Y si tú supieras que las personas que tienen ministerio fuerte son los que más Dios procesa. Ay, Dios mío. Me voy a parar, me voy. Wow. Las personas que tienen llamados fuertes son los que Dios procesa. Aleluya, así es. Escucha esto, Cindy. Yo pasé un tiempo que dondequiera que yo me movía me decían, tú tienes un llamado pastoral. Wow. Tú tienes un llamado pastoral. Y en una ocasión yo le dije a mi esposo, mira, negro, yo creo que yo voy a salir con funda negra. Yo viviendo en la capital. Me monto en el metro, hasta los impíos. Todo el mundo se la cogió con ese tiempo con decirme que yo tenía un llamado pastoral. Dios mío. Y yo le dije, mira, negro, yo voy a salir con funda. Y yo me recuerdo que en una ocasión yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué es que yo tengo que pasar tanto proceso? Óigame, Cindy, porque todo yo lo he pasado. No hay una cosa. Ha pasado denudez. Ha pasado hambre. Yo he pasado de todo. A su nombre, Gloria. Ay, Dios mío. He tenido que vivir en una casita con unos hoyos que eso da pena. Pero lo he pasado. He estado ahí. Te digo ahorita que tres veces me fui corriendo para la capital. Y las tres veces Dios volvió y me devolvió. Y mi mamá me decía, ¿tú sabes qué me decía mi mamá? Tú vienes de Baní aquí. Te limpias. Y te vas de nuevo atrás de tú mismo. Ay, Dios mío. Y yo decía, ay, Espíritu Santo llorando en mi habitación. Es que ella no entiende. Así es. Es que ella no entiende que es necesario que yo pase el proceso. Aleluya. Porque entonces cuando Dios me entre en el palacio, yo voy a disfrutar. Así es. Hay gente que están, ay, Dios mío, en proceso, pero tú vas para el palacio. Le mansó. Y antes de tú entrar al palacio, Dios tiene que procesarte. Así es. Porque es que yo vengo, Cindy, con una niña muy fuerte. Gloria a Dios. Yo vengo desde niña pasando el proceso. Yo me recuerdo que a mis 12 años, a mí me violaron ocho hombres en los guaricanos. Cuando estos ocho hombres me violaron en los guaricanos, yo quedé traumada, Cindy. Yo quedé loca. Yo con 12 años, ya yo estaba así, Cindy, como un correo de camino que no tenía para verdadero. Y mi familia, la gente no sabía qué era lo que me estaba pasando. ¡Ey, Shanti! Y yo me recuerdo que en los guaricanos yo duré un tiempo. Y caí en una depresión que me estaba muriendo, Cindy. Y cuando caí en esa depresión que me estaba muriendo, yo no sabía qué era la solución para mí. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. El diablo me dijo, córtate, mátate. En ese momento yo agarré una gilet, tengo marca. Y comencé a cortarme, Cindy. Y ya yo estaba que caí en una depresión que cualquier cosita me hacía con una gilet. Mi alma adora a Dios. Y yo me recuerdo, Cindy, que a mis 12 años de edad, cuando ibas para los 13, el diablo me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, tú te vas a comprar un puñal, mi alma adora a Dios. Y con ese puñal tú te vas a matar a todos los hombres. Te vas a ir con ellos para la cabaña. Y en la cabaña tú lo vas a matar. Porque los hombres no tienen misericordia. Oye, Cindy, yo pasando ese proceso fuerte, me fui para Punta de Villamella a vivir. Allá fue que me desarrollé más en la prostitución. Yo tenía un vacío tan grande y allá yo comencé a coger hombres en toda la esquina, Cindy. Ahí fue que comenzó el proceso de la prostitución, Cindy. Y yo recuerdo que cogí para Licea. En Licea yo tenía un amigo mío que me dejaba allí en su casa viviendo por un tiempo. Una casita de madera humilde. Mucha gente me conoce en Cindy. Desde que me vean van a saber quién yo soy. Ey, mi alma te adora. Muchas personas no pensaron que Dios iba a hacer lo que hizo conmigo. Ay, Dios mío. En mi familia a mí me cerraban la puerta. A mí me tenían como la omega negra, la más peor. Esa es la ladrona. Ay, Dios mío. Pero yo me encontré con un Cristo que cambia a los ladrones. Yo me encontré con un Cristo, mi alma adora Dios, que cambia a la prostitución. No importa el edicto del diablo. No importa el pronóstico del diablo. Es que cuando Cristo llega todo cambia. Amén. Gloria a Dios. Dios mío. Escucha esto, Cindy. Ya yo con 13 años me encuentro en una amiga. Me voy a recibir el nombre por Ender. Allá en Punta de Villamella, Licea. En el Licea. Yo veo que la amiga mía me ve en una esquina llorando. Y cuando ella me ve llorando me dice, Ángela, ¿qué tú tienes? Yo le digo, manita, me siento mal. Tengo un vacío, me siento mal. Mira cómo estoy. Fue que me violaron. Ella me dijo, yo tengo la solución para ti. Yo dije, tú tienes la solución para mí, pues dámela. Me dijo, tú tienes algo. Le dije, sí, tengo 100 pesos. Me dijo, dame esos 100 pesos. Se fue para el punto, Cindy. Cuando se fue para el punto, compró marihuana. Compró feeling. La gente sabe, pero no de los feelings, eso no, sino de uno, de chocolate. La gente va a saber lo que estoy hablando. Y esta muchacha agarró una gilet y comenzó a cortar. Le sacó los de adentro. Y hizo tres bates de marihuana. Cuando ella aceptó tres bates de marihuana, Cindy. Ella me da un bate y medio y se fuma y uno y medio. Y yo comienzo a fuma y fuma. Cuando yo veo Cindy, esto como que me hace sentir bien. Yo como que sentía como que se me estaba yendo el vacío. Ya yo me sentía en otro nivel, pero no espiritual. Mi alma adora a Dios. Y yo comencé de ahí para adelante a consumir lo que es la marihuana. Porque yo entendía que ya lo único que iba a llenar ese vacío era la marihuana mientras yo estaba en el mundo. Mientras yo estaba en la calle. Pero mi padre era pastor. Él es pastor todavía. Y él aun viendo que su hija estaba en la calle, él entendía de que Dios iba a hacer algo. Él no perdió la fe como Elizabeth. Dios mío, es que yo te estoy diciendo. Ay, Dios mío, que hay madres que van a ver este video. Es que sus hijos están en la calle y están dudando. Mi padre siendo pastor. Él entendía de que Dios iba a hacer algo. Es cuando yo era niña, él me dijo que él me marcó como evangelista adoradora. Es que cuando tú marcas a tus hijos, el diablo no se lo puede comer. ¡Vamos! Yo siento candela aquí, Cindy, te dije. ¡Oh, Gloria! Ahí comenzó mi proyecto. De la marihuana. Comienzo a prostituirme. Por ahí andan fotos. Yo no sé si puedo darte una foto para que la publiquen si quieres. Yo tengo fotos de como yo comencé y como terminé. Porque aquí yo fui viviendo un proyecto. Cuando yo me tiré a la calle, el diablo me agarró. Me desbarató. Mi testimonio es fuerte, pero yo estoy dando un poquito. Y comencé, cogí aquí, cogí allí. Prostitución. Llegó un momento en mi vida donde yo estaba en un hotel con un hombre. Un hombre ya mayor de edad. Y yo me tiré al piso y comencé a llorar. Y yo dije, Dios mío, yo no quiero esta vida. Yo con 13 añitos de edad. Y monso. Y yo no quiero esta vida. ¡Eh, Dios mío! Mi familia quizá decía, pero ¿y qué es lo que pasa con esa muchacha? Porque ella se tiró a la calle. Mi familia no sabe. Todo lo que yo pasé. Le iba a un suquía. Yo me recuerdo que en una ocasión cuando yo me convertí. Yo estaba con mi padre, el pastor. Encerrada. Y yo comencé a contarle testimonio de los que vivía en la calle. Y él me decía, wow, mi hija, pero tú estás viva de casualidad. Tú tienes testimonio para impartir. Tú tienes testimonio para que donde quiera que tú vayas de uno diferente sin mí. Porque fue que el diablo me dio con toda la tabla, Cindy. El enemigo me dio con todo. ¡Ay, Dios mío! Él me dio para enterrarme, pero estoy de pie. Él me dio para desbaratarme, pero estoy de pie. Es que el propósito no muere. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Yo vengo a decirle a alguien, ten fe. Amén, así es. Ten fe que tu familia viene, tus hijos vienen. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Cindy, y ese día yo me tiré. Y comencé a llorar con un vacío. Yo decía, Dios mío, sácame de esto. Sácame de aquí, por favor. Que no aguanto. Y yo comencé a prostituir mi cuerpo. Ya yo estaba envuelto una lacra, como le llaman en el mundo. Ya yo estaba que por 500 pesos, que por 300 pesos yo daba mi cuerpo, vendía mi cuerpo. Porque ya yo lo que quería fue fumar marihuana. Y yo caí en una decadencia, Cindy, tan fuerte. Que ya yo estaba que en la calle, yo podía ver una botellita de agua y me bebía esa botellita de agua. Porque a mí me estaba persiguiendo un espíritu de méndigo. Sí, un espíritu de méndigo. Ese espíritu está agarrando a mucha gente. Espíritu de méndigo. El espíritu de méndigo, ¿tú sabes cuál es ese espíritu? Mi alma adora a Dios. El espíritu que tú tenías de tu familia y tú dando bien. Esos demonios de méndigo te atan. Y cuando te atan, te encadenan. Y tú ves gente que tiene familia y están en la calle recogiendo basura. Es un espíritu de méndigo. Dios mío, yo siento a Dios. Yo no sé si el diablo quiere estar tus hijos con espíritu de méndigo. Pero yo vengo a decirte que comience a reprender y hasta en el mundo espiritual. Porque Dios te entregó la autoridad. Dios te entregó la espada. Dios te entregó la herramienta. Dios mío, yo siento a Dios, Cindy. Así es. Y en la trayectoria de mi camino, andé muchos cabareces. Ya yo 13, 14 años. Andé muchos cabareces, muchos puntos. Yo me creía que yo estaba buena. El diablo me puso dos nombres. El primer nombre que me puso, me puso la mamayota. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Después que me puso la mamayota, me puso la que acaba con todo. ¿Tú estás entendiendo? Y comenzó el diablo a ponerme nombres. Pero escucha esto. Después salió una música para ese tiempo. Que cuando salió esa música, Cindy, yo sufrí. Una música que creo que fue Rochi, que la tiró. Le di moto. Ay Dios mío. Cuando Rochi sacó esa música, todos los tígeres en punta de Villa Meya que me daban donde quiera que me veían, me boceaban esa música. Y yo lloraba y sufría. Y yo decía, guau. Es que de donde tú vienes de pasar el proceso son la gente que te van a caer atrás, Cindy. Guau, Dios mío. Si tú vienes de la brujería, la gente de la brujería te va a caer atrás. Y escucha, comencé anda en cabaret. Me recuerdo yo que voy a un cabaret. En ese cabaret cayó a una persona que es familia mía. Me voy a reservar el nombre porque es alguien muy fuerte de la familia. Cuando cayó esa persona allá, me alienta porque es de mi sangre en ese cabaret. Allá en la vega. Y cuando estoy allá, estoy prostituyéndome. Y de la vega saltaba a muchos lugares. Yo me prostituí en muchos lugares. Allá en la vega yo duré un determinado tiempo prostituyéndome. Cuando estoy en la vega, Cindy, a las cuatro de la mañana yo me levanto porque algo me levanta. Pero esa revelación Dios me la dio a las tres puntos de la madrugada. Yo en la vega en un cabaret prostituyéndome. Yo tuve una revelación donde yo veía un parque. Tú sabes que en todos los parques hay un círculo. Y yo estoy en el círculo de ese parque tirada. Y cuando yo veo los guardias que hay una persecución. Los guardias se están recogiendo a la gente. Y le están subiendo a los camiones grandes, Cindy. Cuando lo suben a los camiones grandes, yo veo que el mundo queda vacío y yo me quedo sola. Pero de repente yo veo como el cielo se forma de nube. Y cuando se forma de nube, yo veo un personaje blanco que viene bajando. Y lo veo con una bata blanca como con azul. Ay, Dios mío. Y yo veo como una nube en sus pies. Porque el personaje que era no podía bajar a la tierra. Y se quedó en los aires. Cindy, el personaje me extendió la mano como de nube. Y cuando me extendió la mano como de nube, me hacía así. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¿Tú sabes qué era lo que Dios me estaba diciendo, Cindy? Te estoy llamando. ¡Sarrabaco maramashamda! Te estoy llamando. ¡Ya está bueno de esa vida que está viviendo! ¡Ya está bueno de la prostitución! ¡Lescuadabaco! ¡Ya está bueno de la droga! ¡Has andado en la droga! ¡Porque quieres llenar tu vacío! ¡No has podido! ¡Has andado en la prostitución! ¡Lescuadabaco! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasando trabajo! ¡Pasando calamidades! ¡Pasando hambre! ¡La solución tú ya la tiene Cristo! ¡Así es! ¡Wow, Dios mío! ¡La solución de alguien sin de aquí está en Cristo! ¡Así es! ¡Wow, tremendo! ¡Yo me recuerdo, sí! ¡Dios mío! Que después que ya yo corrí esta trayectoria, yo estaba como una basura. Yo estaba como una lacra. Ya me metenían desacreditada. Yo no era nadie. De repente yo comencé a mezclarme en la brujería. ¡Wow! Te estoy diciendo que mi testimonio fue. Porque mi madre, la amo y la quiero a mí. Pero las cosas hay que hablarla clara. Viene de una descendencia fuerte. Donde ella estaba atada con una culebra llamada Santa Marta. La prieta. Este demonio ya viene a apoderarse de mí, desde mi niñez. ¡Wow! ¡Wow! Porque desde que pasa mi violación, este demonio ya comienza a apoderarse de mi cuerpo. Porque tú sabías algo que te voy a desatar aquí. Hay demonios que se transmiten sexualmente. ¡Wow! Si tú tienes un demonio y tú no lo tienes, yo lo tengo teniendo relación sexual contigo. Ese demonio que yo tengo se se transmite. Ya este demonio llamado Santa Marta, Cindy, comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Ya yo fui teniendo atracción por la brujería. Comencé yo a comprarme cuadros. ¡Ay, ay, ay! Como a los 13, 14 años. Viviendo en Punta de Villa Meya. Comencé, bendito es el nombre del Señor, a comprarme cuadros. Ya ese demonio fue apoderándose de mí, Cindy. Cuando ese demonio, ese demonio se apoderó de mí, tan fuerte que tú sabes cómo me llamaban. Santa Marta. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo iba a salir a los lugares, yo le decía, negrita, jincá, quiero 20. Y en ese lugar me esperaba un hombre y me decía, Santa Marta, ven que te traje los 20. ¡Sanamao! ¡Les cuanamao! ¡Sokima! ¡Namacamba! Y el diablo me puso ese nombre. Yo me recuerdo que yo estaba en un lugar, gloria al Señor, en un lugar, un hotel. Y cuando estoy con este hombre en el hotel, ¡Les cuanamao! Yo me recuerdo, Cindy, que yo estoy teniendo relación con el hombre. Y cuando estoy teniendo relación con él, él me dice, tú me conoces. Yo le digo, no, ¿quién tú eres? Me dice, pregúntame a mí, ¿quién tú eres? Yo le dije, dime quién yo soy. Me dijo, tú eres Santa Marta y yo soy el caballo. ¡Sanamao! ¡Sanamao! Porque este demonio se apoderó de mí de una manera tal que dondequiera que yo llegaba a los hombres, me llamaban por este nombre. Y ese era el nombre que me marcó, Cindy. Ese fue el nombre. ¡Les cuanamao! ¡Sanamao! ¡Sanamao! Dondequiera que yo iba, me decían, Santa Marta, domíname. Y a mí no me decían, ángela, sino Santa Marta. ¡Le manso! ¿Qué? Y yo cogí y puse un altar. Y me concentricé con un brujo haitiano. Con un brujo que era de Haití. Les cuanamao. Y yo le dije al brujo, mírame, yo quiero que tú me enseñes a preparar baños. Y yo estaba que preparaba mi baño. Yo preparaba mi agua. ¡Les cuanamao! Yo me acuerdo en una ocasión que yo preparé una agua. Una agua buena. Que yo me la echaba cuando iba para la calle. Y le dije, mami, mire el agua que yo preparé. Y yo me recuerdo que ella se echó una mujer que se llama Dolores, que también brega con hechicería. Él fue a la casa mía ese día. Bendito es el nombre del Señor. Y ella le dijo, Dolores, mira lo que Ángela preparó. Dolores se echó y dijo, ¿Vuele bien? Una bruja también. ¿Cuántos están aquí todavía? A rabaco, más. Dios mío. Porque hay cosas que te marcan en la calle, Cindy. Yo viví una trayectoria fuerte. Mi testimonio es muy fuerte. Que yo sé que después Dios va a permitir. ¿Me dice ese nombre del Señor? Pero esto es fuerte. Lo que yo pasé en la calle, Cindy, fue fuerte. Y yo sé que hay vidas que están siendo empatadas con estas palabras, Cindy. Porque no importa la persecución que tú tengas. Juan el Bautista vino con una gran enseñanza. Juan el Bautista vino a preparar el camino a Jesús. ¿Y tú crees que iba a ser fácil prepararle el camino a Jesús? Prepararle el camino al Maestro. Nosotros estamos aquí como Juan el Bautista. ¿Cómo le vamos a preparar el camino a Jesús? Predicando. Ay, Dios mío. ¿Cómo le vamos a preparar el camino a Jesús? Buscando las almas que se están perdiendo. ¿Tú sabes qué me decía el Señor, Cindy? El Señor me decía, Ángela, voy a remover. Y yo decía, ¿cómo así? Voy a remover. Voy a sacar la cizaña del trigo. Le va a un soque. El Señor me decía, voy a traer un avivamiento a las iglesias. Pero después que saque, ay, Dios mío, la cizaña. Porque hay un problema, Cindy. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que el trigo y la cizaña se parecen. Ay, 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 santo. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El fruto. Que el trigo y la cizaña. El trigo da buenos frutos. Pero la cizaña da malos frutos. ¿Y cómo la cizaña da malos frutos? Se conocen. Pero ahora hay un problema, Cindy. Que hasta el trigo está dando malos frutos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ay, ay, ay. Es que hay una persecución. Es que el diablo ha descendido con gran ira. Wow. Hay gente que no pueden orar, Cindy. Hay gente que ya no se están jincando. Hay gente que ya no están orando. Sienten una persecución para ayunar. Sienten una guerra por Alecua, tu anamazamba. Pero yo no sé cuál es el grado de tu guerra. Pero yo vengo a decirle a alguien, sacúbete en Dios. Amén. Gloria a Dios. Wow, wow. Dios mío, padre. Esto está tremendo, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga de manera especial esta guerrera. Gloria al Señor. Aleluya que está aquí, hermano. Mire, yo no sé, pero yo sentí una presencia de Dios que yo quería salir volando. De esta silla. Es tremendo lo que Dios ha hecho a través de esta mujer de Dios. Gloria a Dios. Así como Dios lo hizo con ella. Así como Dios la sacó de la brujería, de la prostitución. Así como Dios la sacó del mundo, de las calles. Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer con tu hogar, con tu familia. Amén. Así que hoy yo te invito a que recibas esta palabra en el nombre de Jesús y que veas el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Amén. No creas que el enemigo te puede tener ahí. Cree que Dios te puede sacar. Amén. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que más adelante esta mujer de Dios estará completando su testimonio aquí en el Ceniza Cristiana Televisión. Que Dios te bendiga de manera especial. Que Dios te guarde. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Estuvo contigo tu hermana Cindy Jaques. Y también Angela Michelle de Aibar. Amén. Dios te bendiga. Lluvia de bendiciones para ti. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión.